La industria aérea de los Estados Unidos está en crisis. Por falta de suministros, los aviones F-35 están al borde de quedar obsoletos. Esto no perjudica solo los planes de Washington. Estos aviones fueron vendidos a 17 países que ahora ven cómo gastaron millones de dólares en aviones que no vuelan. ¿Cuáles son las razones por las que se retrasa la distribución de repuestos? No sería la primera vez que los Estados Unidos utilizan la excusa del desabastecimiento para presionar a sus socios militares. Taiwán es uno de los mayores perjudicados por esta crisis. ¿Cómo piensan contrarrestar el poder chino sin una fuerza aérea de última generación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo. Prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Se confirmó la información de que un grupo de miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos se reunió el mes pasado con más de 60 representantes de distintos países con una misma preocupación. La escasez de repuestos para el avión de combate de quinta generación F-35. El encuentro donde se terminó evidenciando el estado crítico de la industria aérea tuvo lugar en el marco de la reunión sobre gestión de activos que cada tres meses celebra el mando del transporte de Estados Unidos Ustanscom, brazo del Departamento de Estado encargado de proveer de transporte militar. Hay por todo el mundo aviones F-35 que no están listos para volar. A diferencia de otras aeronaves militares, los 17 países que han adquirido este avanzado modelo de caza F-35 en sus arsenales comparten la necesidad de una misma pieza de repuesto, lo que en su momento se planteó para reducir los costes. ¿Aviones de última generación quedando obsoletos? Según el jefe de iniciativas de procesos de distribución de esta entidad, Walter Reed, el objetivo de la reunión era sentar las bases para todos los socios participantes, fomentar la comunicación y ayudar a descubrir soluciones a problemas únicos. ¿Verdaderamente hay faltantes o los Estados Unidos están estoqueando insumos para uso propio? Según el director ejecutivo de la Oficina del Programa Conjunto del F-35, el Teniente General de la Fuerza Aérea, Michael Smith, la tasa media actual de capacidad de emisión en toda la flota estadounidense de estos aparatos es del 56%. El objetivo, añadió, es alcanzar una tasa de capacidad de emisión en toda la flota del 64% dentro de un año. Smith, añadió, tenemos un sistema de armas de quinta generación y volaremos con este sistema durante los próximos 30, 40 más años, así que necesitamos una visión a largo plazo. Smith sabe que para lograrlo debe primero tener una visión colectiva para aumentar la disponibilidad, asequibilidad y agilidad en su sistema de armas. Actualmente, según las estaciones, existen más de 890 aviones caza F-35 en servicio, operativos por más de 1,890 pilotos y con el apoyo de 13,570 profesionales de mantenimiento formados para este avión. De momento, el F-35 presta servicio en 37 bases y buques de nueve países. Parece que estamos frente a otro signo de decadencia imperialista de los Estados Unidos. El país que más ha participado en guerras armadas en los últimos 200 años comienza a mostrar sus debilidades, ahí donde apenas pocos años era pionero y potencia. Todo indica que las tensiones internacionales continuarán. ¿Cómo hará Washington para revertir la situación? El avión caza F-35 es un avión de combate de quinta generación diseñado por el fabricante estadounidense Lockheed Martin. La historia del F-35 se remonta a principios de los años 90, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos inició un programa para desarrollar un avión de combate multipropósito para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados. El programa F-35 fue uno de los programas de adquisición de defensa más grandes y costosos en la historia de Estados Unidos. El objetivo era desarrollar un avión de combate que pudiera operar en una amplia variedad de misiones, desde misiones de ataque terrestre hasta misiones de superioridad aérea y reconocimiento. Acá hay que dimensionar la envergadura del inconveniente. No solo se ven perjudicados los Estados Unidos, en tanto fabricante original y mayor usuario, sino el Reino Unido, Italia, Países Bajos, Turquía, Australia, Noruega, Israel, Japón, Corea del Sur, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia y Suiza. ¿Acaso todos estos socios reclaman la misma situación de faltantes? Entonces, estamos frente a una crisis de abastecimiento militar, justo en momentos donde todos los estados están revalorizando sus activos militares y procurando adquirir lo necesario. Si la OTAN y Zelensky no cambian su rumbo, la paz en Europa no llegará. Esto enciende las alarmas en muchos despachos. Si los F-35 ya no pudieran volar debido a la falta de repuestos, significaría que los países que los poseen estarían en desventaja en comparación con los que sí tienen una flota de aviones operativos. En un escenario de guerra, la falta de aviones de combate avanzados podría determinar rápidamente el final de la contienda. Desde que está operativo el programa F-35, ha tenido varias razones por las que ha sufrido retrasos en la entrega de repuestos a sus aliados. Problemas de producción, problemas logísticos, cambios en el diseño, problemas de calidad, problemas financieros y de capacidad. Ahora, no fueron confirmadas las razones. Esto bien puede hacer sospechar a los perjudicados. Es posible que la retención de repuestos militares puede ser utilizada como una herramienta política y de presión en ciertas situaciones. Al restringir o negar el suministro de repuestos a un país, se puede limitar su capacidad militar y aumentar su dependencia de otros países para mantener su equipamiento en funcionamiento. Además, la retención de repuestos también podría ser utilizada como un medio de presión para obtener concesiones políticas o económicas de un país. En algunos casos, Estados Unidos ha utilizado la retención de repuestos como un medio para presionar a sus aliados para que adopten políticas más favorables a los intereses estadounidenses. ¿Este es otro caso? La historia no termina aquí. También hay inconvenientes con los aviones Casas F-16. Sorprende cómo los Estados Unidos se dan el lujo de perjudicar a asocios de vital importancia, como lo es Taiwán. Asia está inmersa en una escalada de tensiones bélicas impulsada en gran medida por Washington. Y la isla es una pieza importante para la logística militar. Taiwán se encuentra actualmente en una situación complicada con respecto a los aviones de combate F-16 que adquirió a Estados Unidos en el año 2019. El Ministerio de Defensa de la isla ha anunciado que se han presentado retrasos en la entrega de los primeros F-16V, por lo que estos no serán transferidos durante el presente año, sino hasta finales del año 2024. Este hecho resulta especialmente preocupante en un contexto en el que la tensión con China ha ido en aumento, tal como se evidenció hace un mes con una gran demostración aeronaval llevada a cabo por el régimen chino alrededor de Taiwán, en la que se enseñó cómo sería un bloqueo para aislar y controlar el territorio en caso de una eventual invasión. La causa del retraso en la entrega de los nuevos aviones comprados por un total de 8.000 millones de dólares se debe a problemas en la cadena de suministros. Ante esta situación, Taiwán ha solicitado al fabricante norteamericano que al menos entregue cuanto antes repuestos para reparar y actualizar los F-16 antiguos que ya se encuentran en su flota. Taiwán está en proceso de expansión militar constante. Durante décadas, la isla ha sido un fiel cliente de los Estados Unidos. Luego de aumentar su flota de aviones F-16, tras haber comprado en el año 2019 un total de 66 nuevos F-16V, convirtieron 141 aviones F-16A-B adquiridos en la década de los 90 durante la presidencia de George Bush. Una vez concluido el proceso de entrega de los nuevos aviones programados para el año 2026, la flota taiwanesa contará con más de 200 aeronaves de este tipo, equipadas con nueva aviónica, armamentos y sistemas de radar avanzados. Todo ello con el objetivo de contrarrestar la amenaza que representa la Fuerza Aérea China. Estados Unidos aún tiene pendiente de suministrar a Taiwán armas por un valor aproximado de 19 mil millones de dólares, incluyendo misiles antibuque Harpoon de Boeing, aviones F-16 de Lockheed Martin, sistemas de misiles HIMARS, así como los misiles antitanque portátil Javelin y antiaéreo ligero Stinger. La tensión con China se ha intensificado en los últimos meses y la isla necesita fortalecer sus capacidades defensivas a la brevedad. ¿Cómo saldrá de este cuello de botella la Casa Blanca? ¿Dónde pondrá las prioridades? Si la crisis en los suministros se expande hacia otras áreas de la industria militar, Biden no podrá frenar la caída de su herido imperio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande